vamos vamos imaginando que ya tenemos el proyecto yo necesito que los primeros seis meses los primeros seis meses sean gratis para cierto público la gente cuando viene aquí y ve que aquí vino una celebridad no saben si pagó o no pagó ella además saben que fulano estaba ya fulano si aquí viniera mañana a Shakira que ustedes creen si para aquí viene mañana y que que tengo yo que hace aquí frente a esta procesura para que diga no vamos por calderón se puede que no se puede sin playa no se puede pero con playa y cierta cantidad de disposición esa dirección si se puede lo que pasa que tenemos playa y lo que hacemos aquí como que no está el nivel de esa audiencia que queremos atraer el problema de la audiencia no queda el texto gratis da igual a ese nivel no hay problema de dinero es que tan único soy que tanto me robó de su pasión yo tengo que ya ves que ese otra escala de la ecuación entonces si por esos primeros seis meses lo que sea aquí yo luego convocada ese nicho de público a gusto estamos estamos al camino correcto ahora porque lo que va a pasar es que el metro cuadrado que construyeron ustedes a un precio la gente lo está valorando como que así no lo que le costó hacerlo porque ustedes tienen la tierra que lo más caro y ya tienen el material porque ustedes mismos lo producen aquí lo que está hablando de que más ya vamos a hacer para que este aprovecha el tema y elevar el nivel y ahora sí yo puedo pedir pero una mezcla de sado hay cuatro cosas que yo siento que debe tener la estructura a nivel conceptual no debe de ser una estructura simétrica para comenzar no debe ser simétrica la estructura como tal no debiera ser un laberinto sino un concepto abierto debemos de tener patrones nuevos en la forma en el color en la textura y en las proporciones patrones nuevos número 4 yo debiera de integrar de una manera muy radical la naturaleza con los ambientes y la parte social de lo que pasa aquí tanto en el restaurante como en la villa o en los habitáculos debe de generar el 70 por ciento de la propiedad yo voy a propiedades y cuando veo lo que me rentan hay muchísimas áreas que la estoy pagando habitaciones pasillos clóset que son grandísimas que gastaron un dinero ahí pero lo que yo voy a buscar que la parte social muy chiquita y eso es como cuando yo hago un sándwich sin carne con mucho pan la renta que viene aquí una renta social entonces mis áreas sociales el presupuesto de participación debe ser 70 por ciento esos 30 todo lo otro me doy a entender así que debería de ser porque veo casa que además son grandes y no sé esto es un tema al revés no vienen a dormir y vienen a participar otro también necesito preparar que las mismas viviendas juntas sirvan para hacer actividades ceremoniales grandes o sea si yo me voy a casar frente a la playa no no esto no decía como el sitio no me caben más de 50 gente porque tengo yo que caerle bien obligatoriamente a los 200 millones pero lo que está en eeuu me tengo que cansar inclusive la publicidad los que igual las palabras claves son más caras porque la pube más alta eso es lo que yo veo eso es lo que yo veo en estos proyectos no es tanto la culpa del proyecto en la comunicación el estándar y el nivel de rechazo que yo tenga que eleva la necesidad de vivir de experiencia también hay otras cosas que yo la veo en la renta que es la nueva renta medicinal concepto muy bueno cuando de nosotros llega un punto que por el estrés los negocios el médico me dice a gusto tiene cuero suave tiene que bajar el estrés y mandan a uno a quitarse uno o dos meses esos normalmente son gente de mucho dinero a dónde van ellos quieren cosas que sean hiper exclusiva que no tengan gente al lado que ni siquiera porque lo que están buscando es que opciones tenemos para yo de de lujo de crema a no no hay yo busco en internet no hay pero sin embargo si yo pago por él por una vacaciones más pagaría yo por un tema médico mi salud que está en juego pero no tengo algo tan tan cómodo o tan tan high que que yo espero de esto vamos al tema financiero ahora me pueden interrumpir yo hablo mucho pero para que no vaya la idea mire ok lo que para que esto tenga sentido y para que valga la pena nosotros despeinando aquí en el terreno el dinero que yo invierta me tiene que dar mínimo dos veces o tres veces o cuatro veces o cinco veces lo que me daría el banco si yo tengo un millón de pesos o un millón de dólares no importa el monto el millón si lo aumentó el banco el banco me dice calderón también ese millón que yo le voy a dar un 2.9 por ciento anual o un 3.1 anual que al final de cada millón lo que me están dando son dos mil novecientos pesos mensuales mucho en la que sí porque el porcentaje de utilidad es chiquitico el banco con mi millón lo presta por ahí en tarjeta de crédito hace operaciones y el banco consigue de 0 a un 28 por ciento de utilidad para el banco para los empleados no da mucha gente a nosotros y hace multimillonario al dueño el banco no es nuestro enemigo no no es que nosotros tuvimos la idea de que lo que debemos hacer con ese millón de pesos para poder multiplicarlo ahora cuando yo tengo ese millón y volteo a ver un terreno como este y volteo a ver hacia dónde va dirigidos en barabona los nuevos mercados que estamos hablando y me di cuenta que en ese terreno haciendo esa conducción que ustedes van a hacer pueden duplicar o tríplica o cuatro implica o quinto implica lo que me está en el banco el banco se va para su casa yo saco un minero lo meto aquí porque mínimo también tienen que dar doble el terreno cuatro veces quizás cinco si es un unicornio si lo que voy a hacer aquí a invertir no me hace este sentido no lo hago mejor lo dejo en el banco ya nosotros hacemos un prototipo el prototipo es una idea que tuvimos que la hicimos a un 1% para ver si funcionaba cuando vamos viendo camino en un monte no sabemos en la selva con lo que nos vamos a encontrar no podemos contar con oro o con un desierto pero hay un concepto que está antes del prototipo que se llama pero todo tipo este prototipo se basa en como yo con cero peso hago una tesis fantasma que es la tesis fantasma a calderón mire yo ahora mismo estoy vendiendo esta grabadora creo que un buen negocio no sé si se va a vender yo si la veía a gusto la grabadora le tiré unas fotos hice un vídeo de las funciones y la metí a las redes le pagué publicidad esperando que la gente levante la mano si la foto la gente levantó la mano en todas las páginas para pagar la grabadora que ya yo sé ahí que hay mercado no es porque le dio en la y ya no tuvo que una intención de que sacaron dinero su bolsillo para comprar y cuando iba a comprar que pagaron se acaban las grabadoras no hay pero sólo con ese ejercicio no puedo darme cuenta si esto funciona como negocio si o no que tiene que pasar con el proyecto lo mismo hago mi proyecto hago un diseño virtual 3d diseño mi master plan y cuando lo tenga lo lanzó al mercado como que ya existe y comienzo a ver que tanta gente levanta la mano para reserva y que tanto tan dispuesta para en esa reserva cuando la gente me levanta en la mano y ya yo tengo una comunidad una comunidad a gusto que ya me dijo que sí que me está diciendo mercado yo estoy igual que el mercado me dijo 2 Gracias por ver el video.